¿Qué tal? Yo soy César Aldama, amigas y amigos del Ángel Metropolitano. Tenemos información del fin de semana. Y sí, sabíamos que era inevitable. El coronavirus ya está en México. Aunque son sólo cinco los casos confirmados y con síntomas leves, el potencial de contagio puede llegar hasta los 500 mil casos graves si no atendemos a las recomendaciones de acuerdo a la Secretaría de Salud. Por lo pronto, ya hay escasez de cubrebocas y antibacterial. Las principales recomendaciones son lavarse las manos frecuentemente, evitar contacto físico al saludar y no acudir a lugares concurridos de no ser necesario. Cuídese. En la capital, obviamente, el coronavirus también acapara la atención, pero hay otros asuntos que no debemos dejar pasar. Por ejemplo, las fotos cívicas. ¿A usted ya le tocó barrer o pintar algo? Bueno, pues la Secretaría de Movilidad informó que de junio del 19 a febrero de este año se han presentado más de 541 mil infracciones, lo que se ha convertido hasta ahora en solamente 3 mil asistencias a jornadas de trabajo comunitario. Se está esperando la siguiente verificación porque allí es donde agarran a los infractores. ¿Ya checó si tiene alguna infracción? Ya murió el primer paciente por coronavirus en Estados Unidos y Donald Trump ordenó ser más estrictos con las personas que entran a su país. Prohibió la entrada a quienes hayan visitado Irán, por ejemplo, en los últimos 14 días. También anunció más restricciones a los viajes a Corea e Italia y no descarta prohibir también el acceso por la frontera con México. Aunque esto no resuelve nada, sus temerosos electores les gusta escuchar estos discursos. Pues se le andan en campaña, no se le olvide. Y cerramos con esto. La empresa Novamit tiene una propuesta para comer sanamente. Se trata de un bistec vegetariano, pero fabricado con impresoras 3D. Dicen que sabe igual a la carne animal. Yusepe Xionti es el fundador de esta empresa con base en Barcelona y dice que esta carne tiene la misma apariencia y textura de un corte tradicional, pero con ingredientes vegetales, productos sanos y sostenibles. ¿Sí se le antoja? Y los temas a seguir durante la semana. El aumento en los contagios de coronavirus COVID-19 en México. Reacciones a reclamos que recibió el presidente en el mero Macuspana. Y también las investigaciones contra exfuncionarios del gobierno de Mancera aquí en la capital. ¿Quiere más información? Ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!